Lo que sucedió en Luque específicamente, el violento intento de asalto se registró sobre la calle Jardín de Oro en Luque. La víctima se resistió y los delincuentes huyeron. Finalmente no llevaron algo. Esto ocurrió aproximadamente a las 21 horas del martes en Luque, sobre esta calle que ya les mencioné, Jardín de Oro. Mercedes Acevedo, ella salía de su lugar de trabajo y se estaba yendo a un hospital. Y estaba esperando un transporte y en ese momento es que aparecieron dos hombres, se vean ustedes, en una motocicleta y con la cara descubierta. Y uno de ellos es que le exigió que entregue el teléfono celular al tiempo que también la golpeaba en la cabeza. Cobardemente este delincuente atacó a la mujer. Finalmente huyeron, no llevaron objeto alguno, pero luego obviamente la mujer quedó muy asustada y la tuvieron que llevar al área de urgencias para que puedan hacerle la inspección correspondiente. Mercedes Acevedo explicó que hace varios años trabaja en la zona y que nunca había pasado por una experiencia así. Estaba saliendo acá de mi trabajo, estaba esperando un móvil y en ese interín es un minuto nada más, porque yo nunca salgo mucho tiempo antes tampoco. Entonces salí porque ya estaba cerca el móvil. Entonces salí y entre me fijaba de qué lado venía, ahí apareció los motochorros. Y ya se bajó y me dijo tu celular, tu celular, y le dije que no, que trabajes si quieres. Entonces ahí me resistí un poquito y empezó a darme golpes en la cabeza. Entonces yo grité, como tenemos una caseta de guardia acá al lado, entonces grité y grité, auxilio, guardia, y ahí parece que se asustó.